El tren Lleva muchas mercancías para el pueblo vecino El guardagujas le cambia el paso de vida Pronto va a llegar a la estación En la estación están esperando todos los que han de recibir algún paquete ¿Qué les gustaría recibir a ustedes? ¿Qué pasó? Doña hormiga ha recibido una excavadora Ahora sí podrá adelantar trabajo en el hormiguero Y don elefante ha recibido un pequeño paquete Un granillo para su prometida Enhorabuena don elefante Doña cerda tiene que ser la madrina de sus ocho sobrinos que acaban de nacer y ha encargado un bonito sombrero ¿Les gusta? Ella está muy contenta Don Conejo Don Conejo ha pedido zanahorias para plantar en su huerto Don Ratón un saco lleno de avellanas y el último paquete es para el pajarito que ha pedido que le envíen una casita Aquí está la casa del pajarito ¿Dónde la voy a poner? se pregunta el pajarito Yo no tengo ningún reloj ¿Quieres ponerla en mi casa? le dice el niño Y colorín colorado este cuento se ha acabado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?